Lo primero que tenemos que creernos es que nosotros podemos ser los emprendedores. Y ojo, emprender no es nada más montar un negocio y lo vamos a ver más adelante. Para emprender es tener una visión de mundo en la cual te permitas diseñar soluciones. La pregunta es, ¿quieren ustedes diseñar soluciones? Esa es la pregunta de este momento. Pregunto, ¿quieres diseñar soluciones? ¿Quieres inventar cosas? ¿Quieres crear propuestas de valor? Cuéntenme. Dicen, sí, 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 muchísimo, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Muy bien. Obvio, dice porque Andrea Ciso. Andrea, hola. Gladys Rodríguez dice, claro. Sí, brutal. Qué bueno que quieren. Entonces ahora les pregunto, ¿quién es el emprendedor? ¿Quién es el emprendedor? Cuéntenme. Listo. Listo. Ya con esto podemos cerrar la clase. Porque el tema de asumir que yo puedo ser la persona que hace los cambios es fundamental, muchachos. Y si tu propósito es emprender, educar, ser doctor, salvar vidas, lo que sea. O sea, si emprendes en cada uno de los espacios en los que hagas vida, si tienes esa concepción de que eres tú el que puede hacer los cambios, te va a irme la belleza, ¿ok? Entonces, ya que asumimos y sabemos que nosotros somos el emprendedor, vamos a continuar. Vamos a sentar un poco las bases, ¿ok? ¿Qué es emprendimiento? Vamos a ver un poco qué es emprendimiento. Fíjense. Servicios o procesos que agreguen valor a la vida del otro. ¿Muy bien? Vamos a decirlo de otra manera. Una persona tiene un rollo. Una persona dice, ¡ay, necesito esto! Y el emprendedor dice, hay que traducir lo que esa persona está diciendo. Se me ocurre esta idea para traducirlo. Y esa idea viene con un producto para que la persona lo pueda comprar y resuelva su problema. Y eso que va a hacer esa persona, que es comprar este producto, este servicio, este proceso, les va a permitir a ellos como clientes generar una mayor comodidad en su vida. Y a mí me va a permitir la posibilidad de generar comodidad en su vida. Ah, Rita, ¿pero qué pasa cuando el emprendimiento es como Más Ciudadanos, que no nos vende nada? Bueno, Más Ciudadanos está enfocado en generar valor social, que es el valor que viene de querer salvar el mundo a través de la educación. Entonces, fíjense que sin importar lo que haga, social o no social, corporativo o lo que sea, esta es la premisa. Entender las necesidades, intereses y problemas de las personas. Transformarlas en soluciones a través de ideas, iniciativas, proyectos, estructuras y organizaciones que generen valor agregado. ¿Conocían este concepto de emprendimiento? Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora de este concepto? Por aquí dicen que sí conocía el concepto, no lo conocía de esta manera, que no hay preguntas o comentarios, no lo conocía. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que tiene valor conocer el emprendimiento de esta manera? ¿Creen ustedes que es importante conocerlo de esta manera, tener esta visión de emprendimiento? Muy bien, muchachos, muy bien, qué fino. Ojo, cuando de verdad algo no les gusta, me dicen, ah, Richa, ¿qué es eso? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Han visto ese TikToker? Yo veo mucho TikTok, por eso uso esta referencia. Muy bien, continuamos. Entonces, entendiendo que esto es emprendimiento, hay que entender que no solo debemos ser emprendedores, ¿ok? Sino que también debemos ser creativos y ser innovadores. Pero esos dos términos se utilizan a la ligera. Hay gente que dice, ah, tengo un producto súper creativo, súper emprendedor y súper innovador. Ajá, ¿y cuál es el elemento creativo? No, bueno, que es especial. No, especial es la hamburguesa porque lleva huevo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso creativo que estás haciendo? No, bueno, es que él me es innovador. Ajá, ¿y por qué es innovador? No, bueno, porque es algo que es original. Ajá, ¿y por qué es original? No, bueno, porque... Entonces, hoy, muchachos, nosotros vamos a evitar que ustedes sean esas personas. ¿Ok? Y vamos a empezar a hablar de la creatividad y de la innovación. Entonces, ¿qué es la creatividad? Fíjense. Ernest Hemingway define el proceso creativo de la siguiente manera. Él dice que la cosa con la creatividad es saber mucho. Es como convertirse en un maestro. Es saber demasiadas cosas. Y cuando seamos viejos, como José Miguel, por ejemplo, podamos adquirir el valor de hacer lo que hacían los niños cuando no sabían nada. ¿Cómo se traduce esto? Para Ernest Hemingway, la creatividad es un proceso en el cual utilizas todo lo que sabes para traducir la realidad de una forma en la cual... De una forma en la cual la gente puede entender el mundo de una manera muy sencilla desde tu punto de vista. ¿Ok? Por ejemplo, para la creatividad hay que tomar mucho en cuenta a los niños. Entonces, pregunto, ¿qué hace un niño cuando no puede expresar algo? ¿Qué hace un niño cuando quiere decir algo y no encuentra las palabras? ¿Qué hace? Cuéntenme ustedes. Llora. Muy bien. Llora, llora, llora. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Grita, se exalta. Muy bien. ¿Qué más? Llora, dibuja, inventa palabras, crea, señala, busca la manera de pasar su necesidad de expresión y su inquietud por expresarse al mundo real a través de algo que se pueda expresar. ¿Bien? Eso es la creatividad. El berrinche es creatividad. Ojo, no les estoy queriendo decir, muchachos, que salgan de aquí a montar berrinche. ¡No! Lo que les estoy queriendo decir es que la creatividad solamente es un mecanismo de expresión del ser humano para expresar sus gustos, sus necesidades, sus inquietudes. Muy bien. Pero eso no hace necesariamente que un producto sea innovador o que sea algo diferente. Solo lo hace creativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro este teléfono, ok? Y a este teléfono le agrego una capa roja y le agrego unos interiores azules y le agrego una S y lo transformo en el super teléfono. ¿Es creativo o es innovador? Les pregunto. Creativo, dice Gabriel. Creativo, dice Heidi. Las dos, dice Nice Mel. Creativo, eso es creativo. Creativo, creativo. Muy bien. Nice Mel, te cuento. Es solamente creativo. Porque lo que estoy haciendo es expresar mi gusto por superhéroes o mi necesidad de expresar que me encantan los superhéroes a través de mi teléfono. Pero el teléfono no tiene ni una nueva función, ni una nueva utilidad, ni un nuevo target. ¿Por qué? Porque el teléfono sirve básicamente para lo mismo. Pero yo, como me gustan los héroes, me expreso a través de esa decoración. ¿Bien? La creatividad sirve, muchachos, para expresarnos, ¿ok? Por eso, en un proyecto, es demasiado importante que podamos expresarnos bien al momento de ser creativos. Y luego está la innovación, ¿ok? La innovación, me gusta esta frase de Henry Ford, que dice, Henry Ford es el que creó toda la industria automotriz Ford, ¿ok? Y él dice, si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido. ¿Por qué la gente hubiese dicho eso? Bueno, porque evidentemente la gente parte de sus referencias, ¿ok? El mundo, nosotros como personas, partimos de lo que conocemos. Entonces, la innovación es poder combinar lo que conocemos con algo que no conocemos o que no hemos visto juntos. Por ejemplo, imagínate que alguien quiera llevar una maleta súper pesada al aeropuerto y tenga que cargarla todo el día. Y de pronto, este alguien se consigue con un niño que tiene una patineta. ¿Qué puede salir de la combinación entre la patineta y la maleta? ¿Qué puede salir de ahí? Un transporte para la maleta, llevar la maleta, una maleta con ruedas. Ahí está. Una vez, muchachos, me dijeron, ¿y qué? Una maleta elija. Yo, ¿qué es eso? Pero está bien, es una maleta de ruedas, una maleta con ruedas. Muy bien. Y fíjense que la maleta con ruedas combina dos elementos que entre sí no están combinados al principio. Pero que agreguen una nueva solución al mercado. Y hay alguien que lo puede comprar porque le soluciona algo. Le soluciona tener que llevar la maleta cargada. ¿Bien? Eso es innovación. Es combinar. ¡Pum! Y mientras combinas, brother, las cosas van a salir mal. Quizás al principio lo que hacían era poner la maleta arriba de la patineta. Pero entonces tenías que tener una patineta y una maleta. Quizás luego pusieron las ruedas, no debajo de la maleta, sino atrás. Entonces tenías que llevar la maleta así agachado, empujándola. Pero luego dijeron, ¿qué tal si la ponemos debajo de la maleta? ¡Ah! Y después le ponemos un palo para que la puedas llevar. ¡Ah! Entonces fíjate cuántas veces tienes que equivocarte para poder innovar. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves de la innovación? Aprender del error. ¿Ok? Aprender de cada una de las veces que estás probando. Combinar elementos que no tengan nada que ver entre sí y que ofrezcan una solución. ¿Y para qué van a ofrecer una solución? Díganme ustedes, ¿para qué? Le estoy dando una pista. ¿Qué? Palvillullo, muchachos, para comercializarlo. La innovación se comercializa. La innovación tiene un mercado, alguien que lo compra. Vamos a ver unos ejemplos. Esto que vemos en pantalla, una grapadora de Pac-Man. ¿Es creativa o es innovadora? ¿Qué? Ajá, porque me dicen creativo, 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 creativo. Muy bien, ¿por qué es creativo? Porque la grapadora sirve solamente para engrapar. ¿Ok? No sirve para más nada. No, Rita, que claro que sí, que puede ser para decoración. Ok, fino que sirve para decoración, pero al final la grapadora sirve para grapar. Punto. Y para yo expresar mi gusto por los videojuegos y por Pac-Man. ¿Bien? Bien, muchachos, 20 puntos. Creativo. Vamos con este. Netflix, creativo o innovador. Innovador, 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 innovador. Ajá, Gladys. No es creativo, es innovador. También tiene elementos de creatividad, pero es de carácter innovador porque combina muchos elementos para brindar un servicio de entretenimiento a la medida del cliente. ¿Bien? Y evidentemente hay que lo compra y el cliente siente que le solucionas el tema de estar comprando un Blu-ray, de estar yendo al cine, bla, 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 ¿ok? Es innovación, rompe el molde de lo que ya se venía viendo. Y ojo, algunos me han dicho como que, Richard, pero ya, el tema de ver películas y series ya se podía en YouTube. Y yo lo que digo es, sí, pero YouTube no está hecho para eso. Y lo que ves en YouTube es ilegal. O sea, sí, es piratería. Bueno, y lo que usamos Cuevana, lo que usamos Cuevana también es piratería. Entonces Netflix lo que hizo fue hacer el negocio, ¿ok? Con el valor, agregarle el valor a los productores, agregarle el valor a las personas que trabajan en las producciones. Entonces fíjense como Netflix, a pesar de que también tiene elementos creativos de expresión, parte de entender que es un concepto innovador. ¿Muy bien? Este lo vamos a pasar. Entonces ahora los quiero invitar a crear. ¿Muy bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo esta persona? Díganme ustedes qué está haciendo esta persona. ¿Qué tipo de noticias está leyendo? ¿Qué? Cuénteme, ¿qué tipo de noticias está leyendo esta persona? Periódico físico. Ajá, ¿pero qué noticias está leyendo? No, obviamente no se lee porque está de cara a él. Ajá, mira, por aquí nos dice Wilmer, noticias sobre negocio. Es un periódico del New York Times. Muy bien. Pero, ¿qué está sobre juegos? Dice Andrea. Deportes, dice Daeni. Muy bien. Política, ok. Fíjense que cada uno de nosotros puede o tirarla a pegar, o tomar ciertos elementos, ¿ok? Que vemos en la imagen para detectar que puede estar viendo la persona. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos el potencial creativo siempre activo. Muy bien. Entonces nosotros vemos a este señor, decimos, tiene barba, tiene lentes de pasta, es un señor anciano, usa saco y corbata. Probablemente está leyendo algo de política o economía. Pero luego vemos su cara, que es como de, ¿sabes? De, wow, ¿qué es esto que estoy leyendo? Entonces puede estar leyendo algo de farándula, algo de desastres naturales, algo de sucesos. Pero luego vemos el gorrito, y capaz le gustan los deportes, y es un coach de deportes. Entonces está leyendo las métricas de los deportistas. Pero luego vemos que está leyéndolo en el New York Times. Entonces quizás lo que está leyendo realmente es que está buscando trabajo, y usa la gorrita porque está despeinado porque no se ha podido cortar el cabello. Entonces, y además es como la última página donde están los anuncios. Entonces fíjense, muchachos, cómo las referencias de lo que vemos ya van creando cosas en nuestra cabeza. Lo que tenemos que hacer es estar muy despiertos para tomar esos referentes y construir historias desde la creatividad. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Fíjense. Tenemos acá un ejercicio, que lo vamos a hacer hoy, ya mismo, ¿ok? Donde vamos a hacer un juego llamado El Título de la Noticia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a construir este título? Por ejemplo, un suceso, un ángulo, un escenario disruptivo y un mensaje final. Por ejemplo, hombre abatido en Caracas de mano de dos agentes policiales. Ese es el título, ¿bien? Pero luego yo voy a empezar a escribir la noticia y empiezo así. El pasado 4 de febrero, de mano de dos agentes policiales, se generó un suceso sin precedentes. Los citadinos despertaron ese día con la mejor noticia para el Día del Amor y la Amistad. Ya que un hombre, junto a los policías mencionados anteriormente, ha batido las mejores merengadas para que las parejas puedan celebrar su día. También aplica para parejas policíacas. No todo lo que lees es como lo lees hasta que lo lees. Entonces fíjate, como de un título que nos está queriendo decir algo, como que un hombre fue abatido o le hicieron la morición en Caracas, de mano de dos policías, termina convirtiéndose en una noticia donde un hombre batió con policías merengadas para algo. Entonces fíjate, ¿cuál es el suceso? El suceso es que el pasado 4 de febrero, de mano de dos agentes policiales, se generó un suceso sin precedentes. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es que los citadinos se despertaron con la mejor noticia para el Día del Amor y la Amistad. El ángulo es la forma en la que lo quiero ver. ¿Cuál es el escenario disruptivo? Bueno, que los hombres junto a los policías batieron merengadas. ¿Y cuál es el mensaje final? No todo lo que lees es como lo lees hasta que lo lees. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a construir una noticia, ¿ok? Con este título. Estamos sembrando el futuro. Vamos a tener 5 minutos, muchachos, para escribir una noticia que tenga un suceso, que ustedes le impriman su propio ángulo, que plasmen un escenario disruptivo y dejen un mensaje final. ¿Ok? ¿Dónde la vamos a escribir? En el chat. En 5 minutos vamos a ver esos escritos en el chat. Con el título, estamos sembrando el futuro. Díganme si tienen alguna duda, pregunta o comentario antes de empezar. ¿Duda, pregunta o comentario? No. Muy bien. 5 minutos. Nos vemos a las 15 y 47. El suceso es lo que pasó, Kylie. ¿Qué pasó en esa noticia? La explicación es que vamos a tener que crear una noticia con este título. ¿Ok? Estamos sembrando el futuro. Vamos a crear una noticia con este título. Eso es todo. Donde haya un suceso, ¿ok? ¿Qué pasó? Donde haya un ángulo, mi visión de lo que pasó. Donde haya un escenario que rompa con lo que venimos trabajando. Y que cierre con un mensaje final. ¿Muy bien? Adelante. 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 Quedan dos minutos, equipos. Muy bien. Ya por aquí vienen llegando. Ya vamos a empezar a leerlos. Muy bien. A un minuto de terminar vamos leyendo lo que ha pasado por acá. Vamos a ver qué tan creativos están estos muchachos el día de hoy. José. Te crearon noticias. Vamos a ver qué tal. Estamos sembrando el futuro, dice Andrea Esiveta. Esiveta. Ah, ok. El pasado viernes 9 de octubre del presente año se dio a conocer el inicio de la tercera corte de Haz lo que eres de la Asociación Civil Más Ciudadanos, que busca sembrar conocimientos, ideas y propuestas a jóvenes de todo el país para que tengan buenas raíces y creen y sean el mejor futuro para el país. Muy bien, Andrea. Ahí tienes un tuit. José Miguel desde Más Ciudadanos. Por aquí Gabriel, creo que es este, nos dice. Estamos sembrando el futuro. Los jóvenes de Venezuela han estado participando en el programa creativo e innovador Haz lo que eres de la mano de Más Ciudadanos, la UCAP, entre otros, enseñando a los más pequeños de la casa a sembrar todo tipo de verduras y alimentos. Muy bien. Buen mensaje disruptivo. Brutal. Gladys Rodríguez. Estamos sembrando el futuro. El viernes 23 de octubre los estudiantes de formación vocacional Haz lo que eres vieron una clase muy interesante sobre el emprendimiento. El facilitador es muy gracioso. Me estás diciendo payaso. El facilitador es muy gracioso y enseña de manera simple y divertida. Estos alumnos van a adquirir maravillosos conocimientos que dentro de pronto van a poner en práctica. Sin embargo, hubieron estudiantes que no pudieron ver dicha clase por motivos de internet o payas eléctricas. Muy bien. Estamos sembrando el futuro. Esta semana el área índigo comenzó un importante proyecto buscando motivar a los jóvenes a sembrar árboles en un futuro que crecerá. Brutal. Estamos sembrando el futuro. En una institución se creó una organización acerca de, para lograr algunas, conseguir nuestros objetivos. Dentro de unas semanas tendremos muchas verduras, hortalizas y mucho más. No nos confiamos de la primera impresión. Muy bien. Cuatro hermanos que nacieron en pobreza en 1990 actualmente crearon la más conocida institución de cuidado y auxilio de jóvenes pobres llamada ATL. Ok. Cuidado con el título, con ser filo al título. Estamos sembrando el futuro. El pasado martes, dos jóvenes de 15 años de edad se hicieron virales en las redes gracias a una campaña de concentración social, donde tuvimos la oportunidad de apreciar el talento y los valores de los jóvenes. Nos dejaron un mensaje de amor y prosperidad para todas las personas de hoy en día. Brutal, muchachos. Este jueves, en Nueva Zelanda, se dio a conocer que el laboratorio Enterprise Inc. ha comenzado a desarrollar un proyecto de limitados cupos para poner en práctica una inseminación artificial masiva para todas aquellas mujeres que así lo desean. Definitivamente estamos sembrando el futuro. Brutal, brutal el ángulo. Muy bueno. Mujer desafía al hombre de la casa. El día de ayer, 22 de octubre, una mujer sale de paseo con su marido y como se aburrió, le propuso jugar a ver quién tiraba más lejos las piedras. El hombre aceptó y la mujer ganó porque en vez de darle con fuerza, lo hizo caer en un lugar donde rebotó y se fue más lejos. No siempre es la fuerza, a veces es la visión. Se me pasó que es sembrando el futuro. Pero esto está bueno, Andrea. Está muy bueno porque el título a mí me asustó. De hecho, estuve a punto de no leerlo. Fue como, ¿a dónde va esto? Pero está fino porque llamas la atención. Es como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y resulta ser algo de juego increíble. El pasado jueves, en Aguasalud, ocurrió un accidente con dos jóvenes y un maestro de primaria de una escuela cercana. La diversión en la cara de estos muchachos fue sumamente sorpresiva para el maestro, a quienes le regalaron una computadora para lograr terminar sus trabajos y dar mejores clases, dando desde la juventud una semilla para ganar mejor educación de las futuras generaciones. Ok. Faltó como intención, Andrea, de exponer cuál fue el accidente. Sebastián Conde. Estamos sembrando el futuro. Científicos del MIT han culminado la fase de recolección de óvulos de féminas humanas para la implementación del nuevo método para concebir bebés. Ok, vamos a ir, imagínate, son muchísimos, pero vamos a ir bajando para continuar. Les pregunto, ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Vieron que sí podemos crear? ¿Vieron que sí podemos utilizar ese potencial creativo para generar cosas que nos permitan expresarnos de una manera súper distinta y original y que además nos permitan transmitir un mensaje? Díganme si no acabamos de no solamente conocer qué es la creatividad, sino de vivirla. ¿Les gustó el ejercicio? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo les dije que quería despertar su potencial creativo, muchachos. Ahora hay que despertar el potencial innovador. Y para ello vamos a innovar. ¿Cómo vamos a innovar? Fácil. Vamos a conocer a esta mujer. ¿Ok? Y esta mujer tiene un problema, muchachos. Esta mujer tiene un problema. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Que su gato Missy Fuss no la deja trabajar ni estudiar. Cada vez que ella lo intenta, este gato se acuesta en su laptop o se le monta encima y no la deja continuar con sus labores. Esto ha hecho que esta mujer se atrase en sus estudios, en su trabajo, haciendo que no vaya tan bien con sus notas y que el jefe la quiera botar. La pregunta es, ¿cómo tú puedes solucionar esto? ¿Cuál es el reto? El reto, muchachos, es que ustedes en cinco minutos utilizando los cojines o los tacos o las llantas o el carro o lo que sea o el perfume creen una solución para que Missy Fuss no moleste más a esta mujer. Son las 12.51. En el chat me van a escribir cuál es la solución que van a crear con estos artículos para que Missy Fuss no moleste más a esta mujer. Play. Daeni, puedes utilizarlas todas si quieres o solo una o solo dos como tú lo quieras. Gabriel dice, se vende laptop falsa hecha con cauchos. Gabriel, ¿y cómo eso ayuda a Missy Fuss y a esta mujer? Piensa en esta mujer que es la que tiene el problema. Recuerda que la innovación es para solucionar. Y no está bien vender cosas falsas. Si quieren, dénse los cinco minutos para pensarlo. ¿Ok? Y lo escribe. Muy bien, vamos leyendo, aprovechando que van enviando. Dice por aquí, el gato se monta en la laptop falsa. Muy bien, se venden como dos muebles para gatos con juguetes de caucho. Muy bien, brutal. Pueden encerrar al gato. Qué mal, Kylie, qué mal. Tomo solo el caucho y lo relleno con los cojines y le hago una cama a Missy Fuss para que no la moleste. Brutal. Le crearía con los cauchos y cojines una casa de juegos a Missy Fuss. Aparte, le traería un gato. Muy bien. Sebastián Conde, con los cojines se podría crear una réplica de esta mujer, Eva Fino, echarle el perfume que está y usar y colocarlo en sitios estratégicos. El muñeco también tendrá ruedas para que pueda posicionarse con facilidad. Brutal. Que haga una laptop falsa con los cojines y los cubos del cubo de Rubik. Hace las teclas. Ah, muy bien. Al hacer que el gato piense que esa es la real. Brutal. Una casita que tenga una oficina de mentira, una laptop de peluche para que el gato juegue, murallas de legos, una camita para Missy Fuss con la llanta y el cojín. La mujer puede poner los cojines alrededor de ella. Yo haría es crearle juguete con los tacos. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Yo tiro al gato por la ventana. ¿Qué es eso, Claudia? ¿Cómo vas a tirar al gato por la ventana? Enventa casa de juegos para gatos con espacio para dormir, comer y jugar. Es espacio cerrado. Muy bien, muchachos. A excepción de Claudia que quiere matar al pobre gato. Muy bien lo graba el ejercicio de innovación. Fíjense que con pocos recursos, con un perfume, un caucho, una muñeca, digo, unos cubos y unos cojines, pudimos ingeniar una solución que esta mujer puede comprar para que Missy Fuss deje de molestarla. Entonces les pregunto, ¿creen que son innovadores? ¿Qué es eso? Muy bien, muchachos. Muy bien. Fíjense que aquí vemos nuestro potencial innovador, nuestra facilidad para construir soluciones. Entonces fíjense que no es mentira el tema de que el emprendedor podemos ser nosotros, ¿no? Ahora, en un proyecto se debe ser muy creativo para expresarnos, pero muy innovador para transformar. Por eso es importante siempre rechazar como la primera idea. Muy bien. Es importante siempre rechazar como lo primero que viene a nuestro cerebro y tomarnos en serio, a pesar de que pueda ser muy divertido, tomarnos en serio el proceso de creatividad e innovación. Porque si no, terminamos botando el gato por la ventana, terminamos vendiendo cosas falsas o haciendo falsas promesas. Por eso es muy importante tener claro lo que estamos haciendo y tener el honor de hacerlo bien. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿quieren ustedes armar un proyecto creativo e innovador ahora entendiendo qué es creatividad y qué es innovación? Ajá, miren, por aquí hay una pregunta. ¿Después de lo que hemos visto es lo mismo la creatividad y la innovación? Ajá, por ahí dijeron claro. Muy bien, 22 de 34, el 68% ha dicho que no son lo mismo. Muy bien, eso muchachos, excelente. No es lo mismo la creatividad y la innovación. Muy bien, continuemos entonces. Ahora, después de ser emprendedor, de ser creativo y ser innovador, es importante que estemos en el aquí y en el ahora. ¿Qué es estar en el aquí y en el ahora? Es entender que debemos evaluar dónde estamos en nuestro negocio, cuál es el entorno que queremos impactar, cuáles son las variables políticas, ambientales, sociales, tecnológicas, económicas y legales y además, qué puede ser positivo, negativo e interesante de este entorno. Muy bien, tomando en cuenta cuál es la historia del lugar donde quiero emprender, cuáles son esas características del lugar, cuáles son esas funciones o personas que operan dentro del entorno, qué conocimientos y habilidades tengo para impactar en ese entorno, cuál es el equipo que dispongo y los recursos y fortalezas que dispongo para esto y luego, de entender el entorno, tengo que hacer. Recuerden que vamos a hablar de otras cosas, ser, estar y hacer. Pues llegamos al hacer. ¿Y hacer para qué? Para probar y aprender. Y es importante que, muchachos, desarrollemos el pensamiento Lean. ¿Saben qué es el pensamiento Lean? El pensamiento Lean es el pensamiento de la bebecita porque la bebecita bebe Lean. Perdón. El pensamiento Lean es toda una metodología y filosofía de pensamiento propuesta por Eric Rice, ¿ok? En el cual nos invita a vivir pensando en generar ideas, diseñar productos, medir datos y aprender para generar más ideas, ¿ok? Es cuando se te ocurre una idea y dices, muy bien, ¿esta idea qué quiero hacer con ella? Ah, bueno, hay que diseñar lo que viene de esa idea, si es un producto, un servicio. Ese diseño que se va a convertir en un producto o servicio, hay que pasarlo a una medición, ¿ok? Hay que medir qué nos dice el mercado de eso que estamos generando, el cliente. Levantar datos, aprender de lo que nos dijo y volver a idear sobre lo que acabamos de aprender. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en el emprendimiento no se riegan las malas hierbas, muchachos. En el emprendimiento no podemos dejar que pase mucho tiempo sin acomodar o ajustar. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es finito, el emprendimiento dura poquito. El emprendimiento es una fase de prueba. Y en esa fase de prueba es importante que gastemos poco dinero y poco tiempo porque lo que queremos es que funcione. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar lean, ¿ok? Y construir propuestas de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Yo creo que en este momento, ¿ok? Imaginemos que todos somos socios de algo. ¿Y de qué vamos a ser socios? A mí me gustaría que me dijeran en el chat qué es lo que más les gusta comer y la primera respuesta que le da es la que me quedo. Ajá, leí pabellón. Muy bien, vamos a quedarnos con el pabellón. Ahora díganme, ¿a quién le gusta, dónde les gusta comer pabellón? ¿Dónde les gusta comer pabellón? ¿Algún plato? Obviamente, Gabriel. Muy bien, muy bien. Ok, fíjense. Ahora, todos juntos, somos socios, ¿ok? Somos socios de una empresa que vende pabellón hecho en casa. Esa es nuestra empresa, pabellón hecho en casa. Y tenemos que construir una propuesta de valor. ¿Cómo se construye una propuesta de valor? La propuesta de valor es el conjunto de soluciones que se le agrega a un producto o servicio para brindarle algo al cliente. En otras palabras, son las promesas que le hacemos al cliente. Yo te prometo que mi pabellón es sabroso, que mi pabellón es grande, que mi pabellón es económico. Esas promesas son las que le hacemos a nuestro cliente con nuestra propuesta de valor que va más allá del producto y del servicio. Ahora, ¿qué pasa si rompemos la promesa? ¿Qué pasa si rompemos la promesa del pabellón? ¿Qué pasa si rompo esas promesas que estoy haciendo con mi cliente? Primero, fracasa el negocio. Pero se van los clientes, ya no los compran. Porque una propuesta de valor es como enamorar a alguien. Cuando uno le está echando los perritos a alguien, uno dice que, oye, valente, conmigo, tú sabes que yo te voy a enamorar. ¿Y qué pasa si la persona se empata contigo y tú no le das una vida feliz y no le enamoras? Pierdes credibilidad. Y cuando pierdes credibilidad, el cliente, la persona se va, te va con otro, lo que sea. Muy bien. Lo mismo pasa con el negocio. Si tú no cumples tu promesa con tu propuesta de valor, el cliente se va con otro. Así de sencillo. Muy bien. El negocio. Entonces, ¿cómo se construyen propuestas de valor? Uno, entendiendo quién es mi cliente. Entonces, a la derecha, vamos a preguntarnos ¿qué beneficio espera alguien de comprar un pabellón? ¿Qué beneficio espera alguien de comprar un pabellón? Cuéntame. Que esté bueno, que esté sabroso, ajá, que esté sabroso, que esté rápido. Muy bien. Vamos a quedarnos con estos dos. Que sea bueno, que esté sabroso, ok, y que esté rápido. Y que quede satisfecho. Esos tres. Que quede satisfecho, que esté sabroso y que esté rápido. Muy bien. ¿Qué generadores de alegría vamos a generar nosotros para que esa persona tenga una comida en tiempo rápido? O sea, él quiere comer rápido. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que coma rápido? Cuéntame. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que coma rápido? ¿Qué podemos generar dentro de nuestro negocio para que coma rápido? Delivery. Cool. ¿Qué vamos a hacer para que esté bueno? Prepararlo antes, delivery. Bien. ¿Qué vamos a hacer para que esté bueno? Sazonarlo y darle amor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para que la persona quede satisfecha? Servir una buena porción. Entonces, fíjate que ya nosotros dejamos de vender pabellón. Nosotros estamos vendiendo una porción de buen sabor, una buena porción con buen sabor delivery hasta tu casa. Estoy hablando de pabellón. Yo no estoy hablando de pabellón. Estoy hablando de una buena porción que va a llegar rápido a tu casa y va a tener un buen sabor. Eso nos invita a pensar que cuando entendemos lo que el cliente espera, no lo espera solo del pabellón, sino que lo espera de otras comidas también. Entonces, ahí podemos pensar en que nuestro negocio no sea solo del pabellón. Lo van viendo. Vamos con otro cuadro y con otro Max. A ver. ¿Cuáles pueden ser las frustraciones de alguien que compra comida casera? ¿Cuáles pueden ser las frustraciones de alguien? Que no se parezcan a las anteriores. Una frustración... Ajá, que no tenga higiene. Muy bien. Que no tenga higiene, que esté frío. Muy bien. Ok, vamos a quedarnos con estas dos. Higiene y que esté frío. ¿Qué aliviadores de frustraciones que lo ven a la izquierda podemos tener nosotros para que el pabellón no llegue frío? Ajá, maletín térmico. Muy bien. Calentarlo un poquito antes de entregar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para que sea higiénico? ¿Qué vamos a hacer usar gorros y guantes? Muy bien. Entonces fíjate que no nada más que estoy vendiendo una buena porción con buen sabor y de manera rápida hasta tu casa, sino que además eso viene con unas condiciones higiénicas y siempre va a llegar calentito. ¿Estoy hablando de pabellón? No, no, no. Estoy hablando de cualquier producto que me permita satisfacer a mi cliente. Y ahí nacen los emprendimientos y las propuestas de valor. Fíjense que nuestra idea central fue pabellón, pero se va transformando a medida que el cliente me da datos. Y luego, ¿cuál es mi producto y servicio? Comida casera. Comida casera que llega a tu casa rápido, de forma higiénica, calentita, con buen sabor y a buen precio. Díganme si no está cool eso. ¿Y lo pensamos nosotros? Sí, pero ¿de dónde salió? De entender al cliente. Bien, entonces fíjense que nosotros, mientras entendemos a nuestro cliente, construimos propuestas de valor que realmente sean bastante adecuadas a lo que necesitan. Bien, este lo vamos a pasar y luego es entender también que para crear propuestas de valor es importante compararnos con las personas que estén en el mercado, con las empresas que estén en el mercado para poder encontrar innovación. Por ejemplo, el benchmarking es un proceso en el cual me comparo con empresas alrededor y veo que puedo emular de lo que hacen. Imaginemos que una empresa que nos llama mucho la atención sea McDonald's. ¿Qué nos llama la atención de McDonald's? ¿Qué nos gusta de McDonald's? Cuéntenme, ¿qué nos gusta de McDonald's? Papas fritas, helados, juguetes, lo práctico. Ok, me quedo con lo práctico de Matías. Lo práctico. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comida casera sea práctica? ¿Cómo podemos hacer que sea práctica? Que sea como ir a McDonald's, una cosa rápida y veloz. ¿Cómo lo podemos hacer? Combos. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo lo hacemos práctico? Descuentos. Muy bien, ¿qué más? de nadie porque eso es plagiar, no emular. Emular es tomar lo que te llama la atención, ¿ok? Y llevarlo a tu negocio, pero con tu toque, con tu identidad, con tu funcionalidad. Tener la comida lista y calentita. Muy bien, eso es práctico. ¿Quieres esto? Lo sirvo y te lo mando y bórralo. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense que compararnos con otras empresas nos permite innovar, ¿ok? Nos permite desarrollar ese pensamiento de cómo lo hacemos mejor, cómo aprendemos más, cómo combinamos cosas, ¿ok? Imagínate que lo dijeron y lo dijeron hace rato, nuestros combos venden con postre, pero obviamente no es un helado, sino que el postre va a ser postre casero también, tortica, quesillito, tal, divino. Y luego tenemos que estudiar a nuestra gente para entender quién es el cliente de nuestra idea de pabellón en casa o de comida casera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos quién es nuestro cliente con esta herramienta llamada el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es un ejercicio que se hace para identificar específicamente quién es nuestro cliente. Por ejemplo, ¿nuestro cliente es hombre o mujer, muchachos? Les pregunto. ¿Es hombre o mujer? Muy bien. Fíjense que yo creo que en mayoría, ojo, pueden ser ambos, pero cuando hablamos de clientes siempre es bueno especificar uno. Yo creo que es hombre y porque creo que es hombre. Porque la mujer puede estar dispuesta a cuidar el presupuesto familiar. ¿Ok? La mujer sabe que si compramos comida no vamos a poder comprar otras cosas que hacen falta para la casa. Y el hombre dice ¡Ah, no importa! ¡Para comida! Porque los hombres somos así, somos brutos. Entonces, el hombre es el que va a ser la motivación para comprar la comida. Mientras la mujer quiere cuidar la casa, el hombre la quiere destruir todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, el hombre es el que dice ¡Ok, vamos a comprar comida! ¿Qué edad tiene este hombre? Este hombre que quiere comer comidita casera y que quiere pagar por esto. ¿Qué edad tiene aproximadamente? Además, tiene el dinero para pagarlo. O sea, no le va a pedir plata a nadie. Él tiene su plata para comprar. Unos 30 años, 30 y tantos, de 30 a 45, 20 me lo pienso, pero sí, unos 30, 30, 40, 45. Muy bien, muy bien. ¿En qué parte puede estar esta persona? ¿Qué tipo de ciudades? Caracas, La Guaira, Valencia, Maracay. Ok, muy bien, eso, muy bien, muy bien. ¿En qué tipo de empresas puede trabajar este hombre? ¿Será que trabaja en una empresa o es emprendedor? O es, sí, exacto, es como emprendedor y tal y entonces quiere probar la comida casera porque es una nueva marca, bro, que está excelente y hay que probarla. Cuéntenme. Ajá, es emprendedor, trabaja en un banco, puede ser eso, puede trabajar en una empresa así, trabaja, ejemplo, en la CBG, no sé qué es eso. Ok, puede tener un perfil profesional graduado como contador, muy bien, muy bien. Esta persona puede tener un cargo de supervisión, gerencia o un poquito más, sus metas pueden ser como salir rápido de las cosas cotidianas, ok, para aprovechar mejor el tiempo, nosotros lo ayudamos para que no cocine y él elige nuestra empresa porque es rápida, porque es caliente, porque es una buena porción, porque llega a tu casa y lo que valora nuestro producto es que siempre llega calentita y con buen sabor. Entonces, fíjense cómo acabamos de construir un perfil de cliente, una persona de 30 años de edad, de una ciudad comercial, una ciudad cotidiana, cotidiana no, una ciudad, ay, ¿cómo te llamas esto? Es que es una ciudad comercial, sí, una ciudad de mucho tránsito, Caracas, Maracay, Valencia, Puerto la Cruz, etcétera, ¿no? Puede que trabaje en una empresa grande, que tenga un gran perfil profesional o que sea emprendedor, no empresario, pero sí emprendedor, ocupa cargos de gerencia media y tal, sus metas son salir rápido de las cosas cotidianas para aprovechar el tiempo, lo ayudamos dándole la comida para que no cocine y no invierta tiempo en eso, entonces fíjense cómo acabamos de construir a una persona y esa persona, imaginemos que se llama Andrés. Luego tenemos que preguntarnos ¿cuántos Andrés existen? ¿Ok? Obviamente no se van a llamar todos Andrés, pero la pregunta es, ¿ok? ¿Cuántas personas con las mismas características existen para que nos compren? Y ese es el tamaño de nuestro mercado, muchachos. Por aquí nos hacen una pregunta, ¿puede pasar que el cliente no sea la misma persona que consume o se beneficie al producto? Sí. Por ejemplo, vamos a poner el caso de... Vamos a poner el caso de McDonald's. ¿Quién es el cliente de McDonald's? Les pregunto. ¿Quién es el cliente de McDonald's? Ajá. No, muchachos. El niño es el beneficiario de McDonald's. El niño es el que disfruta la comida. El niño es el que disfruta la hamburguesa, la experiencia, el parque y tal. Pero ¿quién paga? Es el padre, madre o representante. ¿Ok? El cliente, muchachos, es el que paga. Pero no siempre el que paga es el que se beneficia del producto o servicio. O viceversa. A veces, quien se beneficia del producto o servicio no es el que lo paga. Pasa mucho, por ejemplo, cuando nos dedicamos a hacer programas de formaciones gratuitos, que eso tiene un costo. pagarle a los profesores, pagarle a las plataformas virtuales, tal. Imaginemos que el programa es lo que eres, cuesta un bolívar, por decirlo así. Pero los que van a pagar ese bolívar no son los jóvenes que se forman, sino alguien que le interese que los jóvenes se formen. Entonces, el cliente es otro y el beneficiario son ustedes. Ustedes también son una especie de cliente porque son los que disfrutan del servicio y los que dan feedback. Pero no son los que pagan. Entonces, el cliente es el que paga y el beneficiario es el que disfruta del servicio. Gracias por la pregunta. Seguimos. Entonces, este beneficiario, ajá, miren, aquí venía de hecho. El beneficiario, ok, es la persona que va a hacer que tu producto se venda o se compre. El niño es el que le dice al papá, llave para McDonald's, llave para McDonald's, llave para McDonald's, llave para McDonald's, llave para McDonald's. ¿Sí o no? Entonces, el papá sabe que McDonald's puede que sea costoso, sabe que McDonald's no es tan bueno, que McDonald's no llena, pero el niño va para McDonald's, va para McDonald's, va para McDonald's. Entonces, el papá, aunque él no quiere ir a McDonald's, va a comprarle la cajita al niño, la hamburguesita al niño, para que se quede tranquilo. El beneficiario es tu factor de venta, es el que va a hacer que se venda lo que tú estás vendiendo. Por eso, tienes que tomarlo muy en cuenta. ¿Muy bien? Luego, entender que cada producto y cada servicio nos va a ayudar a entender cómo resolver lo que a la gente le interesa según lo que está pasando en el mercado, según lo que veíamos hace rato, que veíamos el entorno, ¿se acuerdan? Bueno, en función de lo que vemos en el entorno, entendemos que le interesa a la gente y en función de eso, hacemos atributos, beneficios, y le agregamos valor a nuestros productos y servicios, a nuestra propuesta, a nuestra comida casera, como lo vimos cuando estábamos creando la propuesta de valor, para solucionar problemas. Entonces, ya nos damos cuenta que el problema no es que la persona tiene hambre, el problema es que la persona no tiene tiempo que no quiere cocinar, el problema es que la persona quiere algo caliente, algo rico, algo sabroso, algo rápido, esos son los problemas. ¿Cómo se los soluciona? Ya dijimos la solución. ¿Bien? Y, luego entender que el cliente va a hacer un viaje para comprarnos, muchachos. O sea, el cliente, primero se va a meter en Instagram, como dice Maluma, el Instagram. El cliente se va a meter en Instagram, ¿ok? El cliente va a ver todas las opciones que tiene de comida, luego va a ver todas las opciones de lo que le provoca que son comidas caseras, luego te va a encontrar a ti, luego de encontrarte a ti tiene que ver algo que le diga, bro, eres aquí, come aquí, come para acá. Y cuando el cliente encuentre eso, entonces va a pasar por estos procesos, ¿ok? Va a pasar por un primer proceso donde el primero va a concientizar qué es lo que tú vendes, para ver el menú, para ver los precios. Si algo le interesa, entonces él tiene que tomar una decisión. ¿Compro o no compro? ¿Cuál es la acción que queremos? Que compre. Por eso tenemos que diseñar muy bien ese viaje al cliente. Oye, ¿qué va a ver? ¿Qué va a leer? Y hay que ponerle el menú en Instagram, y hay que poner nuestro número de WhatsApp, y cuando escriba tenerle ya listo el menú, mira, esto es lo que sale para hoy. Y así hasta que el cliente diga, oye, qué rápido fue esto, qué sencillo fue esto. Porque esa es la persona que nos va a dar el cachivache del dinero, ¿ok? Ahora, para resolver este viaje al cliente es importante que respondamos. Uno, ¿ok? ¿Qué necesitamos hacer para que el cliente llegue a nosotros? Para que llegue, que se mantenga. Bonitos posts, un trato agradable, que el servicio realmente sea rápido, que él nos pueda contactar rápidamente. Muy bien. ¿Qué necesitamos tener? Probablemente una cuenta de Instagram, un teléfono, internet. Necesitamos el microondas donde vamos a calentar la comida, el sartén donde vamos a freír las tajadas. ¿Qué necesitamos? ¿Ok? Y por último, ¿a quiénes necesitamos? Ah, bueno, yo necesito a quien me fríe las tajadas, quien me haga el arroz, yo necesito a quien me lleve la comida para el sitio. Entonces, cuando respondemos a estas tres preguntas, hacemos que el viaje al cliente sea mucho más efectivo. Muy bien. Y así llegamos entonces a esto que hablábamos al principio de si lo conocían en las preguntas y es, si conocías el Business Model Canvas, muchos dijeron que no, que les gustaría saber más y bueno, les cuento que el Business Model Canvas es un lienzo de nueve bloques creado por Alexander Osterwalder para hacer mucho más sencillo el proceso de diseño de negocios. Entonces, fíjense de qué se compone en este Business Model Canvas. Lo primero es el valor añadido o la propuesta de valor. ¿Qué va aquí en el medio? ¿Qué creen ustedes que va ahí en el medio? En esa propuesta de valor, ¿qué es lo que va ahí? ¿Qué creen ustedes que va ahí? Lo que promete el producto. Muy bien. Las promesas que detectamos hace rato. Rápido, sabroso, buena porción, económico, caliente a través de comida casera. Listo. Ese es nuestro producto, nuestra apuesta de valor. ¿Qué creen ustedes que va aquí en clientes? ¿Qué creen que ven clientes? Andrés. Muy bien. Los Andrés que detectamos. Pero, la especificación. Persona de tal edad, que trabaja en tal sitio, que hace esto, lo otro. Bien, lo que detectamos. Porque si pones ahí Andrés, sabes quién vea tu modelo de negocio y qué. ¿Quién es Andrés? Y nos vamos a responder quién es Andrés. Ajá. Entonces, en cliente colocamos esos datos de Andrés que va a definir a nuestro cliente ideal. ¿Bien? ¿Qué creen ustedes que va en canales? ¿Qué creen ustedes que va aquí en canales? ¿Qué creen ustedes a qué les suena de lo que hemos venido conversando? Muy bien. Ustedes son increíbles. Brutal. El medio de transporte, bien, si en la moto, etcétera. las redes sociales, por dónde lo vendo. ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Cuál es el canal de comercialización donde el cliente va a poder comprar y ver mi producto? ¿Bien? Y en las relaciones con los clientes es cómo quiero yo que sea la relación. Que sea una relación directa o que él me compre a través de otros o que una relación automatizada o que una relación más personalizada. ¿Bien? Entonces, en ese cuadro de las relaciones es preguntarme, oye, ¿será que mi cliente quiere hablar directo conmigo? ¿O mi cliente quiere hablar con otra persona para comprarme? ¿Será que mi cliente quiere un proceso rápido y automático o quiere que mi cliente yo lo escuche para que él me diga, no, pero mira, que este pabellón va a ir y te voy a ir. ¿Ven? Entonces, ahí en la relación tenemos que hacernos estas preguntas. Luego tenemos, por otro lado, las actividades. Fíjense que hasta ahora, ¿no? Y los últimos dos cuadros los vamos a ver en un ratito. Fíjense que hasta ahora tenemos nuestra propuesta de valor, nuestros clientes, nuestros canales y nuestras relaciones. Eso es lo que se conoce como el front business, la parte delantera del negocio. Pero luego tenemos que ir al back business, es decir, a la parte trasera del negocio, trastelones. ¿Muy bien? Donde tenemos que preguntarnos cuáles son las actividades claves que necesito hacer para que esta propuesta de valor llegue a mi cliente. Y fíjense que está muy vinculado a lo que hablábamos de el viaje del cliente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer día a día para que mi cliente llegue a mi producto y para que mi producto salga? Día a día tengo que comprar la materia prima, día a día tengo que cocinar, día a día tengo que establecer redes con los deliveries. Lo van viendo. Cosas que día a día tengo que hacer para que la propuesta de valor salga. ¿Ok? No, que un día no limpia el piso. Bueno, pero si un día no limpiaste el piso, el producto igual sale. Pero si un día no compras aceite, las tajadas no salen, brother. ¿Bien? Entonces ahí en actividades claves vamos a poner lo necesario para que el producto salga. Y en recursos clave vamos a colocar las cosas que necesitamos para que se puedan hacer las actividades claves. Si vas a hacer delivery como actividad clave, ¿qué necesitas en recursos claves? ¿Qué necesitas? ¿Un vehículo? ¿Una motico? ¿O necesitas a alguien que tenga una motico? ¿Bien? Y es ahí donde aparece, o una bicicleta, muy bien, y es ahí donde aparecen mis asociaciones claves. ¿Ustedes creen que para vender pabellón hay que comprar una moto? Les pregunto. ¿O una bicicleta? ¿Qué necesitas a alguien? Yo puedo buscar un aliado que ya tenga la moto, que ya tenga la bicicleta, y él es el que me hace el delivery y gana tanto de cada delivery. ¿Bien? Entonces fíjense cómo hemos venido construyendo un modelo con ciertas preguntas claves y ya, y con hacernos socios evidentemente de comida casera. Biciudad. Aquí hay alguien de Biciudad. Biciudad es lo máximo y los Biciudadanos son increíbles. Todo lo que puedan hacer con Biciudad, háganlo. Manden delivery a lo que sea con Biciudad. Es un emprendimiento brutal. Seguimos. Y luego están estos últimos dos cuadritos, que son los que están abajo, que es la estructura de costos y el flujo de ingresos. El flujo de ingresos, muchachos, es todas las formas que vamos a tener para hacer billullos. Todas las formas que vamos a tener para comercializar nuestro producto y servicio. Por ejemplo, vamos a vender pabellón. Brutal. Pero hay otra forma de vender el pabellón. ¿Qué pasa si vendo las mismas carabotas pero en empanadas? ¿Qué pasa si vendo las tajadas pero en vez de plátano frito se hancochado? ¿Qué pasa si hago microporciones de pabellón? ¿Qué pasa si hago una barra para eventos de pabellón? ¿Qué pasa si vendo pabellón en grandes cantidades para fiestas? ¿Qué pasa si vendo el pabellón crudo para que tú lo cocines y te vendo solo la porción que necesitas? ¿Qué pasa si te vendo los ingredientes para que tú hagas el pabellón? ¿Qué pasa si...? Bien. Y fíjense que es con lo mismo. No es que bueno vamos a vender también unos gators y vamos a vender anís bandera. No, no, no. Es con lo mismo que tienes con tu producto, con tu propuesta de valor. ¿Cómo haces para generar más y mejores ingresos? ¿Bien? Porque si te pones a inventar y que bueno ahora yo vende esta tortita y bueno yo vende lo que qué vas a tener demasiados negocios dentro del mismo. Entonces concéntrate en que tu producto salga. ¿Bien? Y luego el costo del proyecto o la estructura de costos son es todo lo que tenemos que pagar para que nuestra propuesta de valor salga. Tengo que pagar la materia prima, tengo que pagar las actividades claves, tengo que pagar las asociaciones con el tipo de la moto. Entonces todo lo que me cuesta pero tengo que comprar el microondas, tengo que comprar la espátula, el aceite, toda esa plata que yo tengo que gastar va a reflejar en la estructura de costos y la que gano va a reflejar en flujo de ingresos. ¿Cuál es la intención? Que podamos ver si efectivamente los ingresos son mayores a los costos. Si eso da, muchachos listos a vender pabellón. Si eso no da, muchachos listos a seguir vendiendo pabellón pero entendiendo cómo se vende el pabellón para que logre la plata. Muy bien, torta de carabota. Muy bien, una vez probé unos brownies de carabota increíbles. Entonces, muchachos, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho en este espacio? ¿Qué hemos hecho en este...? Díganme ustedes, ¿qué hemos hecho hasta ahora en esta clase? Aparte de reírnos. Aprender, realizar y crear. Muy bien. Descubrir nuestro avatar. Ajá, nuestro cliente. Aprender muchísimo sobre emprender. Hicimos un emprendimiento, muy bien, se llama ComidasCaseras.com Entender los pasos para hacer un emprendimiento, aprender a emprender, aprendimos de qué es el emprendimiento y hacerlo correctamente, tener creatividad en los negocios, aprender a crear un negocio, conocer cómo realizar un emprendimiento. Aprendimos el modelo Canvas, recuerden, recuerden el modelo Canvas. Conocer cómo realizar un emprendimiento, muy bien. Fíjense, pasó lo que ustedes querían que pasara. Aprendieron cómo crear un emprendimiento, aprendieron cuál es el mínimo necesario para empezar a idear, para empezar a desarrollar soluciones. ¿Ok? Y muchachos, esto quiero que se lo guarden en su cerebro. La única manera real de aprender a emprender es emprendiendo. ¿Ok? La única manera de aprender a caminar es caminando, la única manera de aprender a leer es leyendo, y la única manera de aprender a emprender es emprendiendo, creando, diseñando el proyecto, saliendo al mercado, preguntando, que nos digan que no les gusta, que está malo, volverlo a crear, porque eso nos crea esa costra, muchachos. Es lo único que realmente nos va a permitir ser emprendedores, sociales o corporativos. Entonces, si ustedes quieren ser emprendedores, empiecen ya a diseñar sus proyectos a través de la metodología del Canvas para que sorprendan a sus tutores. Voy a cerrar la clase con cinco hacks to fail, es decir, con cinco trucos para que puedan fracasar. Si tú quieres fracasar y que tu negocio no sirva, vas a hacer lo que te voy a decir a continuación. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente hacemos lo contrario a lo que nos dicen, entonces si los enseño a que no fallen, van a fallar. Voy a enseñarlos a fallar con gusto para que hagan lo contrario y puedan tener éxito en sus ideas y sus proyectos. El primer hack to fail es no evalúes tu potencial emprendedor. Como tú eres bendecido y afortunado, como tú eres bendecida y afortunada, mujer empoderada del siglo XXI y hombre macho, líder pecho plateado, tú no vas a evaluar tu potencial, no vas a conocer tus debilidades, no vas a conocer tus fortalezas, no vas a conocer cuál es el propósito que tienes y te vas a lanzar al mercado porque así y tú vas a lograr lo que tú quieras. ¿Me explico? Si tú haces eso, créeme que vas a fracasar. Segundo, no inviertas tiempo ni dinero. Si tú vas a emprender, dedícale solamente una hora al mes y dedícale lo mínimo necesario en dinero y así algún día vas a tener resultados. Créeme, si no inviertes ni tiempo ni dinero, vas a fracasar perfectamente. Enamórate de la idea, o sea, tu idea es perfecta. La gente que te dice que la idea no sirve, esa gente está loca, esa gente está loca. Tú enamórate de tu idea y no se la cuentes a nadie, o sea, eso es tuyo, tuyo, tuyo personal, tuyo. Y si se la cuentan a alguien te la van a robar, si se la cuentan a alguien te va a tomar ese negocio, eso te cae. Si haces eso, también vas a fracasar, muchachos. Ahí lo importante es que realmente puedas aprender de todas las personas que están a tu lado sobre tu idea, pero sobre todo que puedas entender que contando la idea vas a poder encontrar feedbacks, encontrar otra manera de verlo. Por último, testea solo con familia y amigos. Dile a tus panas más cercanos y a tu mamá qué les parece tu proyecto. ¿Saben qué te van a decir? ¡Ay, está buenísimo! ¡Me encanta! Ahora véndeselos para decirte lo compran. ¿Ok? Hay que probar con el mercado real, muchachos. Y por último, no le prestes atención a la competencia, ellos son unos envidiosos. Tú andas, hazlo adelante y ya. Tu competencia no tiene nada que ver. Estos trucos, muchachos, les prometo que van a fracasar en su modelo de negocio. Si hacen todo lo contrario, créanme que van a tener un poquito más de garantía de que les puede ir bien. Y así entonces podremos entender que el día que decidamos desordenar lo que conocemos, ese día encontraremos un nuevo orden para poder idear, diseñar, ser creativos, innovadores y emprender. Gracias. Por acá, Richard Tobar. Preguntas, dudas, comentarios, quedo atento al chat. Por aquí me preguntan, ¿cuál es el primer hack para fallar? El primer hack para fallar es no evalúes tu potencial emprendedor, no evalúes tus fortalezas, no evalúes tus debilidades y créeme que vas a fracasar. Y el último es no le prestes atención a tu competencia, ¿ok? Deja que tu competencia haga lo que le dé la gana, no veas lo que están haciendo y así créeme que vas a ser súper, súper innovador. Ajá, me encantó la clase, muchísimas gracias, gracias, gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes porque la verdad es que, miren, una buena clase depende de un buen estudiante y si el aprendiz no tiene ganas ni no hay nadie que lo mueva. Así que realmente, el hecho de que esta clase les encantara, el hecho de que les haya gustado la clase es porque ustedes permitieron que se diera la clase, ¿ok? Gracias a todos ustedes. Bueno, Richard, desde el staff estamos muy agradecidos por la clase de hoy, que increíble ver cómo continuamente crece tu contenido y nos enseñas muchísimo más. Yo de verdad, hoy estaba casi que como viendo la clase de nuevo porque cada día se ve algo distinto y es algo increíble, me encanta. Me alegra muchísimo que los muchachos les haya gustado, te haremos llegar el feedback cuando lo tengamos listo el contenido y bueno, gracias a todos por conectarse, José también va a hablar. Sí, bueno, primero darle las gracias a Richard por acompañarnos, sabemos que tiene una agenda complicadísima pero es un verdadero honor porque además Richard es de estas personas que está construyendo en el buen sentido una revolución educativa. Así que gracias por estar acá por acompañarnos, para nosotros es un verdadero honor y es súper importante para nosotros que ustedes que están acá vean que hay jóvenes en Venezuela trabajando desde distintos ámbitos por construir proyectos, por hacer cosas nuevas, por hacer un país mejor de una u otra manera y creo que Richard representa muchas de esas cosas de las que estoy hablando. Aprovecho el espacio que además tenemos unos minutos para comentarles anuncios parroquiales rapidito. No sé si Richard quería decir algo ahorita y pasamos al tema de los anuncios. Primero súper agradecido de nuevo con la invitación. Ustedes saben que cuentan conmigo hasta para lanzapiedras en la playa. Feliz, feliz porque yo creo que esos jóvenes de los que estás hablando que construyen el presente y construyen el futuro y revolucionan las cosas, creo que tú y yo estamos lejos de ser esos jóvenes. Yo creo que los jóvenes que realmente están haciendo eso son los que se inscriben en este tipo de programas y desde muy chamos 14, 15, 16 años empiezan a preguntarse cuál es su propósito que pueden hacer. O sea, yo a los 14 años me vestía de morcillamada, ¿me explico? Estos chamos ya están creando una transformación importante y yo me siento, o sea, no sé si la palabra es orgullo o es honor de que sean más ciudadanos el que los reúna porque además conozco más ciudadanos desde antes de ser más ciudadanos cuando José usaba el pelo largo y trencitas y tal y era hippie y quería saludar al mundo desde el UCAP y la verdad es que esto que vemos hoy de una corte de más de 70 participantes formándose es la concreción de un sueño y es el sueño de construir ciudadanía y mientras sigamos construyendo ciudadanía desde la innovación el emprendimiento y los valores globales de evidentemente de ser ciudadanos del mundo creo que vamos a poder tener un impacto muy bonito y agradezco mucho de que seamos ciudadanos quienes los hagan. Yo me retiro para que ustedes hagan sus anuncios parroquiales le voy a pasar a José unas cuantas cositas para que puedan tener como material de apoyo y nada muchachos cuenten conmigo tienen mi Instagram seguimos construyendo Gracias Richard Bueno muchachos gracias a todos por estar acá vamos a hablar cinco minutos más sobre algunas cosas del programa porque sé que tienen muchas dudas y es súper importante que las respondamos Bueno lo primero es que como vieron ayer ya tienen grupos ya tienen tutores ya empezamos la construcción de proyectos que básicamente los va a poner a ustedes y a sus equipos a prueba pero no para que alguien de afuera los pruebe sino que lo que queremos es que ustedes se demuestren a ustedes mismos de lo que son capaces y de que ustedes pueden emprender y pueden generar un proyecto y no importa la edad que tengan o todas las limitaciones que hay en Venezuela y no queremos que ustedes vean nuestro ejemplo sino que ustedes mismos sean testimonio de eso para eso básicamente está el tema de los proyectos en el programa entonces ya tienen un tutor de hecho tienen dos tutores importante recordar varias cosas bueno primero el rol de los tutores es un rol de acompañamiento los tutores no son un miembro más del equipo los tutores están para aclarar dudas para ayudarlos para darles un feedback del trabajo que hagan no quiere decir que las demás personas del staff no vamos a estar para ustedes pero ustedes tienen ahí un enlace directo y bueno lo importante es que la semana del 11 de diciembre que es cuando termine el programa ustedes puedan presentar los mejores proyectos posibles ante esos chartans que van a tener ok y que ustedes se demuestren a ustedes mismos de lo que son capaces entonces bueno el tema de los tutores como ya saben también tienen unos líderes de equipo ser líder de equipo es un compromiso sin embargo no quiere decir que sean más importantes o que tengan que trabajar más que los demás sepan que durante distintas etapas del programa ustedes van a evaluar obligatoriamente a sus compañeros y también a sus tutores eso quiere decir que aquí no se vale acomodarse al trabajo de los demás aquí todos tenemos que trabajar y la idea es que cada quien pueda aportar el máximo de lo que sabe y lo que puede dar así que la invitación es a eso ustedes ya tienen en el Classroom toda la información el lunes van a recibir en el comunicado nuevamente esa información si la quieren recibir a través del correo ese entregable que es el primero de tres que van a hacer va a tener mucho que ver con la clase de hoy porque van a tener que desarrollar el modelo Canvas ok hoy vieron cómo es el modelo Canvas van a recibir más información y sus tutores están completamente capacitados para ayudarlos a responder esa entregable en caso de que sea así ok así que bueno este es el primero de los entregables el segundo entregable va a tener que ver con la sesión de planificación estratégica y hay un tercer entregable que es donde van a ir básicamente las conclusiones y las últimas correcciones que ustedes vayan recibiendo ok es bueno importante que cumplamos con la fecha les recuerdo también los formularios le vamos a enviar ahorita el formulario de esta clase el formulario de la clase número 2 ya fue cerrado yo lo felicito porque casi todos lo llenaron sigamos así porque el feedback es fundamental ese es el mejor regalo que se llevan nuestros invitados que son ponentes y bueno recordarles la semana que viene vamos a tener el viernes la entrega de la tarea de proyecto de vida ya varios han estado haciendo llegar sus entregas por el classroom o por el correo no pasa nada tienen hasta el viernes a las 12 de la noche para hacer esa entrega y el viernes nos vamos a ver para la clase de cultura ciudadana ok que la voy a dar yo por cierto así que el que falte está raspado y no se la voy a dar el programa no mentira pero bueno gracias a todos de verdad me llena de mucho orgullo ver el compromiso y la seriedad con lo que se está tomando el programa yo sé que hay muchas limitaciones hay muchos problemas la luz el agua todo esto pero bueno creo que hablan muy bien de cada uno de ustedes que sigan intentándolo y sigan participando y tomándose esto muy muy en serio así que bueno de verdad orgullosos de esta corte y ya los dejamos para que descanse que tengan un feliz fin de semana y atentos al correo el lunes gracias a todos gracias a todos